¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Vaya porcialidad que tenemos gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien ese ser. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Idi! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te llamos! ¡No te llamos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Geniuen! ¡Gracias! ¡Mano, Fadio! ¡Gracias! ¡Mira las manos del 10! 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 ¡Mira las manos! ¡Soramos! ¡Bien árbitro! ¡Bien árbitro! Como que el 10 es manco, árbitro, anda ponte las gafas, eres muy partidista, árbitro, no eres neutral Soltótube y Primark sin las ganas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No aguanto solo, no olvides que no te lo hagas. No te lo hagas. ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! J Frage! ¡Deben! ¡Vamos! ¡Mirão! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viol! ¡No şehir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!